No hay secretos. Oscar Félix con un maravilloso trabajo. Allá va el batazo, lejos, por el central, para atrás, para atrás. ¡Tú va a regresar! ¡Una salvajada de batazo! Guadrangular de par de carreras de Fernando Flores. Y los mayos, a palos, ya están ganando el juego seis carreras por cuatro. Decíamos que era un duelo muy complicado para Peguero.